A realizarse del 20 al 26 de noviembre en tres sedes como el Centro Cultural Helénico, el Centro Cultural de las Artes de Iztacalco y por primera vez la Casa Kunatlalpan del Div, el décimo encuentro internacional de clown tiene por objetivo compartir con el público esta disciplina valiosa tanto por su potencia escénica como filosófica y asimismo crear espacios no solo de exhibición sino también de formación y revalorización del arte clown. Al presentar la programación se anunció que este año el evento contará con el talento de artistas provenientes de España, Suiza, Francia, Austria, Argentina, Chile, Bélgica y por supuesto México. La misión es brindar por medio de la risa diversos espectáculos en torno de la rebeldía, la libertad, la muerte, lo sublime, lo ridículo, la amistad y el poder del movimiento. Por si fuera poco, este año el festival contará con la presencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Div con una función especial para niños de una casa o hogar. Así, en seis días de actividades como talleres, charlas y shows, el décimo encuentro internacional de clown apuesta por la vida, la alegría y la reflexión para enfrentar la fragmentación, la tristeza y la violencia emperantes en el mundo, al tiempo que se abren puentes que apuestan por la empatía y la paz.